A todos los partidos emergentes, partidos pequeños, no solo esta vez, siempre, tal vez con una elección más polarizada que en otros momentos históricos, en todas las provincias, y bueno, la última ha sido la ciudad de Buenos Aires, en que ya se han producido las elecciones y tenemos un panorama en que el 85% de los votos se lo llevan en las PASO, las fórmulas de los partidos grandes. La idea también del poder es visibilizar solamente a Macri, a Scioli y a Massa, en realidad sin demasiadas diferencias en cuanto a la propuesta que tienen para los argentinos y que da muy poco espacio, que hay que abrírselo a codazos para mostrarnos, por eso nosotros agradecemos especialmente la tarea de ustedes. En realidad, cuando recorremos la provincia, los medios locales son los únicos que visibilizan todas las propuestas que hay, así que nosotros realmente nunca dejamos de agradecer esa posibilidad que nos dan. Sabemos que para salir en los grandes medios, no importa si son del grupo Clarín o del 678, si no hay plata por medio, uno no sale en ningún lado. Y la verdad que el desafío nuestro con Víctor de Llenaro ha sido desde hace muchos años, que venimos desde el año 2009 recorriendo este espinel, en un intento de dar forma a lo que fue el mandato en el año 2001, de un gran congreso de la CTA que se hizo en la ciudad de Mar del Plata, que es mi ciudad, de 10.000 delegados en aquel momento, en que votamos el movimiento político, social y cultural de liberación. Esto no quiere decir que todos los compañeros de la CTA adhieran a este partido, como toda central de trabajadores, tenemos gente de todas las identidades políticas y saludamos que así sea. Pero muchos de nosotros que adherimos a un concepto de la integralidad, a un concepto que tenía Germán Abdala, uno de nuestros compañeros más queridos también de ATE, de la central, que también fue diputado nacional, Germán decía, no alcanza con que seamos buenos sindicalistas, con que peleemos por las reivindicaciones de nuestros compañeros, no alcanza con que peleemos por el modelo de Estado para transformar esta sociedad, para que nuestro pueblo vuelva a ser feliz y para que todos tengamos posibilidades de protagonizar nuestro destino. Y él fue el que nos enseñó, él decía, también tenemos que abrazar, por más que no sea un mundo distinto, la política partidaria. La política partidaria es la única herramienta que tenemos los pobres para cambiar nuestra realidad y nuestro destino. Los poderosos desalcanza con los grupos de poder para presionar, para comprar voluntades, para llevar adelante sus políticas, o muchos de ellos directamente son funcionarios, son electos en los distintos niveles de las cámaras legislativas, sea en la Comuna, en el Consejo Deliberante, en las cámaras provinciales o en el Congreso Nacional. Nosotros también tenemos que dar la disputa en ese campo. Es una disputa muy difícil, porque además nosotros que nos sentimos herederos de los grandes partidos nacionales, que han sido en este país el radicalismo y el peronismo, sin ninguna duda, que también nos sentimos herederos de la lucha de los anarquistas en su momento, de los socialistas, de los comunistas, de lo que fue la CGT de los argentinos, de nuestra propia marcha federal protagonizada por nosotros mismos, de los pueblos originarios y de sus luchas independentistas. Tenemos que darle forma a eso intentando construir un movimiento alternativo al bipartidismo, sabiendo que eso se construye en el tiempo, sabiendo que es un camino arduo, reivindicando muchas de las banderas del radicalismo y del peronismo, pero convencidos que son partidos que se fueron burocratizando. Se fueron burocratizando, empezaron a darle la espalda a las demandas por las cuales nacieron. Y si ustedes se fijan, son partidos que siguen cumpliendo muy bien la posibilidad de sobrevivir de sus dirigentes. Cuando uno ve las cúpulas partidarias del radicalismo y del peronismo, son las mismas figuritas que cuando no son legisladores, son ministros, son funcionarios. Entonces, para sobrevivir la dirigencia, siguen funcionando muy bien. Eso también uno lo ve en la disputa. A mí me tocó tener esta experiencia, de la cual uno aprende muchísimo, de ser diputada nacional. Realmente las leyes se fraguan en las comisiones, no en el recinto. Si uno no llega a acordar en las comisiones como para que tengan un voto positivo, no llegan nunca al recinto. Y es tremendamente difícil, a no ser que sean leyes que uno pueda trabajar transversalmente, la ley de fertilidad, por decir una, en el que uno puede consensuar con distintos legisladores de la misma y de otros partidos, es muy complicado que algo realmente llegue al recinto. Entonces, es imprescindible juntar, no solamente voluntad organizada de nuestro pueblo para que haya otras figuras en el Parlamento, para que toda nuestra gente siga participando, siga protagonizando más allá del momento eleccionario. Nosotros creemos en promover formas de democracia directa que trasciendan el momento de la elección. Nosotros creemos en la revocatoria de mandatos, creemos en los plebiscitos que sí sean vinculantes, en las consultas populares. Y en volver a aquella época, cuando yo era chica todo el mundo participaba. O en la escuela, en la cooperadora, o en la iglesia, o en el club, o en el sindicato. Lo natural, lo que habíamos mamado, lo que estaba en nuestro ADN, era que nada se podía hacer solo. Eso se partió, se rompió, nos pasó por encima una dictadura, nos destrozó. Y en realidad, en esta era del consumismo, es al revés, a ver cómo me salvo solo. Nosotros queremos volver a esos valores y creemos que eso solo se hace fomentando todo lo que son las organizaciones libres del pueblo que se organizan por la autovía que debería llegar hasta acá, que se organizan por los accidentes viales, que se organizan por la salud de nuestros chicos y cómo los contenemos frente al flagelo de la droga. En fin, es muchísimo lo que hay que hacer. Lo que pedimos, y lo pedimos sin vergüenza, pedimos el voto para el 9 de agosto. Pedimos que nos ayuden a superar el piso del 1 y medio en Las PASO para poder estar parados en octubre y para poder seguir construyendo este camino que consideramos necesario. Bueno, esto decía Graciela Iturraspe en todo lo que es la introducción, prácticamente una revisión histórica de la línea de continuidad que venía gestando desde su participación, no solamente como luchadora social, luchadora sindical, sino también como luchadora política de Graciela Iturraspe, que está acompañando desde Emancipación Sur con su candidatura la lista de Andrés Silva como precandidato a intendente. Recordamos, dice un mensaje, el único candidato que propone terminar con el cobro de plus y diferencia de los profesionales médicos, y lo tiene en su plataforma, es Andrés Silva. Necesitamos que los médicos más jóvenes se comprometan con esta meta. Bueno, muchas gracias por los mensajes. ¿Ha llegado quién?